Evacuaciones en una ciudad de Estados Unidos por el descarrilamiento de un tren con 50 vagones por posibles explosiones. Los habitantes de una ciudad estadounidense han sido advertidos de que podrían producirse más explosiones tras el descarrilamiento de un tren con 50 vagones que provocó un gran incendio el viernes por la noche. El viernes por la noche se emitió una orden de evacuación en una ciudad estadounidense después de que el descarrilamiento de un tren con 50 vagones provocara un gran incendio. Unos 50 vagones descarrilaron en East Palestine, Ohio, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania. No hubo información inmediata sobre las causas del descarrilamiento. Por el momento no hay heridos, pero el incendio sigue activo. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. a 2 a a a a Gracias por ver el video.